Hola, bienvenidos a Entre Palabras y hoy os traigo el TBR de Marth. Y bueno, para este TBR voy a sacar el tarrito, aunque solo para una lectura, porque hay dos libros del anterior TBR que no he leído y luego están mis tres pendientes, que también los voy a sacar otra vez. Así que bueno, pues vamos a empezar. Bueno, uno de los libros que saqué en febrero y no leí fue La ladrona de libros por Marthus Est-Suzak. ¿Suzak? Creo que se dice, nunca voy a saber cómo se dice, pero bueno. Y bueno, pues este libro, como ya sabéis, me lo compré en la tienda de segunda mano y me gustó bastante, igualmente en las acciones. Y pues tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de leerlo. Y hace poco he echado en la película, que por cierto no vi, porque como sabía que tenía el libro, pues yo me quería leer primero el libro. Y por supuesto, pues tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de empezarlo. Y la verdad es que es un señor tochaco, la verdad es que es bastante gordito. Y justo encontré la edición que yo quería, porque creo que está la grande, que no sé si es de etapa dura o no. Luego está esta, que es la mediana por así decirlo, y luego la de bolsillo. Y yo quería esta y con la portada original, porque luego está la portada de la película, pero a mí me gustaba esta portada. Y encontré esta edición, así que pues fenomenal. Así que pues tengo bastantes ganas de empezar a leerlo. El siguiente libro es Love You, por Estelle Mascame o Maskei. Tampoco sé. Y bueno, pues este libro también lo cogí en febrero y pues obviamente yo sabía que no me iba a dar tiempo a leerme todos. Pero bueno, así a ver si este mes de marzo lo puedo leer. Bueno, es bastante así gordito, pero tiene muy buena pinta. Yo creo que va a ser de los típicos libros que a mí me gustan de romántica. Y fue uno de los libros que me compré por regalos de reyes. Que por cierto, tenéis mis regalos de reyes, que os lo dejaré por ahí. Así que bueno, pues tengo muchísimas también ganas de empezar a leerlo. Es una trilogía que por cierto ya están publicados todos los libros, los tres libros. Así que bueno, pues tengo bastantes ganas de empezar. Y bueno, pues ahora sí que sí voy a sacar el tarrito, ¿vale? Porque la otra lectura sí que va a ser sorpresa, por así decirlo. Así que bueno, pues vamos a ver. Y la novela es Tú, Simplemente Tú, por Federico Moccia o Monsia. Jolín, ahí estoy, no me han dado los apellidos. Y bueno, pues este es el libro, el de Tú, Simplemente Tú. Que bueno, es la segunda parte de Existante de Felicidad, de Federico Moccia. Que lo leí en diciembre. Y bueno, no estuvo mal. Aunque el de Federico Moccia es el que menos me ha gustado. Así que bueno, pues ya que me ha tocado la segunda parte. Voy a ver qué me parece ya el final de esta biología. Y bueno, pues ya os contaré. La verdad es que espero que esté mejor. Porque la verdad es que, no sé, me aburrió un poco la de Instante de Felicidad. Pero bueno, esta novela tiene 348 páginas. Y bueno, pues ya os contaré si lo he leído, si no, si me ha gustado o no. Y bueno, ya por último mis tres novelas. Ya he cambiado una novela porque este mes de febrero... Bueno, estoy haciendo aquí unos spoilers del dergoza, pero bueno, no pasa nada. Pero es que en este mes de febrero ya conseguí leerme uno de esos libros. Así que bueno, pues he añadido otro. Y bueno, pues seguimos con La chica de Pablo por Nayara Domínguez. Mi corazón es solo para Harry por Lucía R. Y el nuevo que se ha añadido es Ocho apellidos por Mario Abelo y Borja Echevarría. Que bueno, este es un libro que me lo compré por septiembre o por ahí, es que ni me acuerdo ya. Y es bastante cortito, como veis, muy finito. Y bueno, pues es un poco qué pasa después de Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes. Porque es una película que a mí me gusta muchísimo. Que bueno, es una película española. Y pues tenía muchísimas ganas de tener esta novela. Y la encontré en mi tienda de segunda mano, así que pues me hice con ella. Y pues tengo bastantes ganas de leerla y a ver qué tal. Así que bueno, pues estos son mis tres nuevos pendientes de este mes. Y a ver si consigo leer alguno. Me imagino que me le doy Ocho apellidos porque es bastante cortito. Aunque el que me han recomendado es La chica de Pablo. Así que bueno, pues ya veré qué hago. Y bueno, pues hasta aquí el TBR. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!